Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes quedar Por eso quería Quería convencerme Para estar seguro Tomar mi decisión Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes quedar Por eso quería Quería convencerme Para estar seguro Tomar mi decisión Español No te vi No te vi No te vi No te vi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.